Buenos días amigos, a continuación revisamos los datos del tiempo para esta jornada y estamos en martes. ¿Cómo estará la temperatura en la ciudad de La Paz? Revisemos, amanecimos con 3 grados, la actual es de 7, se espera una máxima de 13 grados con el cielo mayormente soleado. Nos trasladamos a esta ciudad de El Alto para ver el panorama similar, como podemos apreciar, máxima 11, actual 5, mínima registrada de 1 grado con el cielo mayormente soleado. ¿Y qué es lo que ocurre en Oruro? Muy buenos días a toda la gente linda que despierta con la revista. Mínima 6, máxima 18, tomen sus previsiones porque se van a registrar tormentas eléctricas el día de hoy. Seguimos y nos trasladamos hasta Potosí, la Villa Imperial, en este 15 de enero. También tendremos tormentas eléctricas, máxima 16, mínima 5 grados. ¿Y qué es lo que ocurre en Sucre, la capital del estado? En esa región la temperatura máxima alcanzará los 21 grados, sin embargo podemos apreciar que el cielo estará nublado. Una mínima de 11 grados registrada muy tempranito. En Tarija, al sur de Bolivia, muy buenos días también. También lluvias en esa región, tormentas eléctricas, tendremos una máxima de 25, una mínima de 17. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo a los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Mañana, mitad de semana, en miércoles, el cielo estará nublado, al igual que el jueves, una máxima de 14, una mínima de 3. El viernes continuaremos con este cielo nublado, máxima 14, mínima 3 grados. Así que es lo que ocurre el fin de semana, el sábado debe tomar sus previsiones, máxima 14, mínima 4, con lluvias. El domingo, máxima 14, mínima 4, pero el cielo estará nublado. Las temperaturas van descendiendo por lo menos en la sede de gobierno. Y con esa información meteorológica, amigos, continuamos con más.